Ay, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, ay, mi soledad Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, ay, mi soledad Me llena de recuerdos, mi soledad La huella de tu cuerpo quedó en la arena La huella de tus besos en mi corazón Suspiro que mi alma herma se lleva Y veo con tristeza morir el sol Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, ay, mi soledad Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, ay, mi soledad Me llena de recuerdos, mi soledad Ya sé que vas buscando caricias nuevas Lo mismo que aquel día buscaste en mí Si dentro de tu alma ya nada te da Tan solamente penas siento por ti Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad y soledad Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad y soledad Te llena de recuerdos mi soledad Mi canto es un lamento que el viento lleva Porque las ilusiones ya las perdí El día va muriendo, la noche llega Sus andas me recuerdan que te perdí Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Ay, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad ¡Gracias!